Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'll see your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new Ds, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't mother yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk 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 Facts talk Facts talk Facts talk Facts talk Facts talk Facts talk They wanna promise cause they letting them max off Facts talk Facts talk Facts talk Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Muy choco a la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Tu aquel recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no alena Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!